Voy a la cocina, veo el colorador, miro artistas, mi televisor. Me lo buscan aquí, me lo buscan a salvo, la cabana, en todos chistes y lanc ritos, donde los amantes están bien. Ciberlo, símen a la madre, ni la madre, ni el papá, y los hijos. Si te quiere, jugá a su amigo el presidente, no te le de los bienes, no te encargas. Máiné, la prisión es Ana, y la mejor de paga. Esos son todos, las bicates. Y si no es un tema, ¿qué? ¡Qué si resume a pie! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué si resume a pie! ¡Oh, oh, oh! Porque, es el malo que me amasa Tengo poco aquella plata Por un zampuara brutal ¡Qué si resume a pie! Cuando ya no queda nada Bueno, yo conmigo, vamos a pensar que en ciudad Baila, oh... Baila, oh... Baila, oh... ¿Por qué nada? Vamos con la cachanta, ¿los años? ¡Ya chan-ya! ¡Qué es el rey! ¡Ya chan-ya! ¡Qué es el rey! ¡Ya chan-ya! Me pasa siempre con esto ¡Nadie lo puede этоir, esta noche ya está en fin! ¡O qué es! ¡Azabullo con amor! ¡Al no traumatico! ¡Al mal! Al salvaguard, de un mundo liberado Al placer, de un marco cardinal Al rincón de un fuego desviciado, hasta el mar, el delito, hasta el mar. Al rincón de un fuego desviciado, hasta el mar. Al rincón de un fuego desviciado, hasta el mar.